El señor Jason Enrique Torres Quintero, de 37 años, denuncia que la empresa Aso del Norte, en la que laboró desde 2014, lo despidió sin justa causa en febrero de este año, luego de presentar problemas de salud asociados a una tuberculosis, que según él, adquirió en el ejercicio de sus funciones. Buenas tardes, mi nombre es Jason Torres, mi denuncia... ¿Qué edad tiene Jason? Tengo 37 años. ¿Qué es lo que usted lo motiva hoy dirigirse frente a las cámaras de CNS Noticias Valledupas? O sea, me dirijo a CNS Noticias, a colocar una denuncia sobre Aso del Norte, ya de que obtuvo ellos de sacarme enfermo con mi patología, que es tuberculosis. ¿Cómo así es? ¿Desde qué año usted empezó a trabajar con Aso del Norte? Yo empecé a trabajar con Aso del Norte desde el 2014, y la enfermedad la obtuve en el 2017, y es la hora y todavía sigo enfermo con mis pulmones. ¿Usted sigue vinculado a esta empresa? No, nada, ellos me sacaron sin justa causa, y es la hora y salud total, no me quiero atender porque quedé sin salud, y... ¿Por qué dice que es sin justa causa? Sin justa causa porque ellos sabían el procedimiento que yo llevaba con mi patología, y optaron por sacarme sin justa causa. ¿Desde hace cuánto ya usted no pertenece a esta empresa? O sea, yo me sacaron el 3 de febrero de este año. Del 3 de febrero hasta esta fecha es la hora y todavía no tengo posibilidad para mi reintegro. Entonces, ¿qué solicita usted en estos momentos? ¿Reintegro o que se revise su caso? O sea, yo quiero que se revise mi caso, porque en realidad yo todavía sigo enfermo, tengo una niña de año 6 meses, y en ninguna empresa me quieren recibir porque ya parezco vetado con mi patología. O sea, usted dice que su enfermedad usted la adquirió trabajando para esta empresa. Sí, claro, eso la recibí yo en recolección, en los carros. ¿A qué se dedicaba precisamente? Hablele a la gente, ¿a qué se dedicaba usted? Yo me dedicaba a trabajar ahí en esta empresa, atrás de los carros, recoyendo la basura. Y de ahí fue donde estuve la tuberculosis, tuve la tuberculosis. ¿Qué pasó durante ese tiempo que usted presentó estos problemas que le diagnosticaron esta enfermedad? O sea, ha pasado de que yo es la hora y todavía sigo enfermo. Cuando está el clima así frío, tengo que estar encerrado porque me aprieto y yo tengo que quedar sin respiración, y es perjudicial para mi salud. ¿En estos momentos usted qué le pide a las directivas de esta empresa? No, yo le pido que sean razonables y verifiquen mi caso, así como los demás compañeros, que también los han sacado sin justa causa, y ellos están enfermos también. ¿De qué compañeros hablas? ¿Cuántos son? Son varios, son varios. Está Luis Suárez, Jiménez, Wilmar Jiménez, está el doctor, un compañero que le dicen el doctor y muchos más. ¿También fueron despedidos de esta empresa? Sí, claro, fueron despedidos sin justa causa. ¿En estos momentos usted cómo se encuentra de salud? No, yo de salud me encuentro mal, 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 porque estando el clima así, conforme está en estos tiempos, me he sentido apretado, con los pulmones apretados y tengo que estar haciéndome terapia. ¿Usted me contaba algo sobre su estado físico, su aspecto, que ha cambiado muchísimo, que antes pesaba tantos kilos y ahora ha bajado muchos? Sí, claro, porque la tuberculosis, así como lo aumenta uno de peso, lo baja de peso, y es la hora y estoy bajo de peso. Estoy pesando 46 kilos, y la doctora me dijo que eso era muy bajo el peso mío, al que yo tenía. ¿Algún abogado está llevando su caso? Sí, claro, la doctora Elvia. ¿Qué le dice? Ella me dice que el procedimiento va en proceso, pero la empresa no da el brazo a torcer. ¿Algo más que quisiera aportar ya para despedirnos? No, quiero aportarle a la empresa que por favor revisen nuestros casos, que ya que nosotros no nos reciben ninguna empresa, y que sean razonables con nosotros y nos ayuden, porque en realidad tenemos nuestros hijos y así no tenemos capacidad de cómo llevarle el sustento a su casa y todo eso. Ante esta denuncia, Aseo del Norte mediante comunicado se permite precisar que toda decisión que haya en presa en materia laboral está documentada con evidencias y soportes ilegales, así como enmarcada dentro del ordenamiento jurídico y respetando la normalidad vigente sobre esta materia. Como organización somos absolutamente respetuosos de los derechos que les asisten a los ex colaboradores de acudir a las instancias legales pertinentes, ante las cuales la empresa también comparecerá en el momento en que sea requerida. Nuestro compromiso con el talento humano, como eje fundamental de la operación diaria, continuará con base en los valores corporativos, ambiente laboral armónico y respeto, tal como ha sido la constante desde la constitución de la empresa. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.